Marta Riesco le da de comer al carrasquismo rabioso que bastante calmados estaban y derrotados porque Rocío Carrasco no está pasando por su mejor momento y que se acabe Salome es una gran noticia pero Marta Riesco les lanza un hueso con bastante carne al llamar a Antonio David Flores psicópata aquí podemos ver a la opinión de Almería que es algo parecido a lo que somos nosotros pero versión carrasquista y mentirosa porque yo soy bastante medido a la hora de poner tweets y esta cuenta te tira como 10 tweets por día con pura desinformación o por lo menos información sesgada yo simplemente me limito a compartir los videos que hacemos y poquito más Marta Riesco lo que compartió fue Amor Cero, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas del Dr. Iñaki Piñuel un libro muy reconocido aquí en España, hay que decirlo yo, no lo leí por supuesto porque todavía no tuve un mal de amor aquí en España y gracias a Dios, gracias a Dios pero si con quienes se ha hablado, incluso Marina Esnal en la tertulia de Javi Oliveira nos dice que es un libro bastante cargado y que podría ser que Marta Riesco lo estuviera leyendo de verdad pero también podría ser una psicópata ella que nos quiera manipular a todos con el tema de que está leyendo el libro cuando en realidad no lo está haciendo y simplemente quiere dejar a Antonio David Flores como un psicópata vamos a ver qué dicen los carrasquistas Marta Riesco publica una foto con la mano sobre el libro Amor Cero, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas madre de Dios, pues ya que abra los ojos y que lo cuente todo, el carrasquismo está sediento de sangre incluso Marta Riesco le echó más leña al fuego con esta foto de la guitarra una guitarra blanca que queda mejor con su espacio, dice ella y no la típica guitarra marrón de Antonio David y después puso esto que ya lo vimos en otro video de su armario un poco más vacío lo cual nos indica que Antonio David ya no está con ella y que por ende ya no comparten armario aquí hay opiniones divididas, hay quienes sostienen de que si Marta Riesco está haciendo esto y está mintiendo se puede comer hasta una demanda por parte de Antonio David y que realmente sería muy extraño que la alianta la estuviera liando una vez más pero también están los otros que admiten que Antonio David es un poco tóxico en la realidad para mí los dos son tóxicos, los dos y que si le habría pedido volver con ella en clandestinidad o sea, como volvieron al principio, que se volvieran a enamorar y que después se presentaran ante el mundo como que han vuelto esto parece que a Marta no le gustó y Marta le dijo que no por la parte clandestina o sea, Marta hubiera querido volver con Antonio David pero no clandestinamente porque para Marta esto de verse a escondidas además de que tienen a la comunidad de la marea azul y a la comunidad de la marea desteñida detrás obviamente no iba a resultar tarde o temprano nos íbamos a enterar de este amor clandestino y obviamente iba a estallar todo por los aires así que Marta decidió escoger la carta más poderosa que en este caso sería exponer a Antonio David y quedarse sin la torta aunque aparentemente la torta con esta de la operación buenorra no le interesaría mucho a la muchacha así que dejadme en los comentarios qué opináis al respecto Marta Terezco le lanza una carne al carrasquismo pero también nos va a hacer toda la semana hablar de este tema así que tu opinión es lo más importante en todo este medollo muchísimas gracias y que tengáis un excelente día hasta otra chau